Los palos de goto caliente. ¡Wow! ¡Encendido! ¡Uf! ¡Pero Dios mío! ¡Uau! ¡Qué presencia tan agradable! ¿Quién llegó? Llegó gente. ¡Llegó gente! ¡Bien! ¡Bienísima! La ciencia allí, desesperado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo hizo así? ¡Ellos vieron que allí no! ¡Ellos vieron que allí no! ¡Ja, ja! No, porque ellos miran, están ahí. ¿Se acer? ¿No están ciegos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira qué buen título! ¿Cuál? La ciencia mira. La ciencia mira. ¡Ah! ¡Mi amiguita Erika! ¡Erika Ender está aquí! ¡Erika! ¡Buenas noches! ¡Muy feliz! ¡Feliz de estar aquí y de sentir tanta alegría! Siempre, siempre, siempre. ¡Alegría! Llegamos, gracias a Dios, porque el tráfico estaba... No, no, el tránsito está complicado, de verdad. Pero aquí estamos, aquí estamos. Mira, Erika, bueno, Erika que nos... nos acompañó ayer en el programa Divertido. Tuvimos un encuentro muy agradable, donde hubo canciones, tu presencia impactante en la televisión. Y realmente conocer las cosas chulas que tú estás haciendo. Para fines de ubicación de nuestros oyentes, estamos hablando con Erika Ender, que es una cantautora exitosísima, que ha hecho temas para los más famosos artistas realmente internacionales, siendo coautora de uno de los temas que en el presente siglo ha sido de los que más se ha oído, el tema Despacito. ¡Ay, sí! Señor, Descolguínez ganó, ¿verdad? Gracias, hermanos. Despacito, varios, Descolguínez. ¿Qué pasa? ¿Cómo que nos rompimos con todos, bro? ¿Qué pasa? ¿Cómo que nos rompimos? Dime, Erika, ¿cómo estás? ¿El tema se hizo mío? Se hizo del mundo, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo digo que siempre, y se lo decía ayer, Jochi, es increíble la fuerza que tiene la música, ¿no? Y cómo se vuelve parte de la vida de la gente, así que estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo. Vinimos por las Olimpiadas Especiales. Correcto, ¿ya empezaron? Sí, ayer fue una inauguración súper linda, estuvo Pavel cantando, estuvo también Millie Quesada, entre otros colegas de aquí de República Dominicana. Fue muy emotivo, muy alegre al mismo tiempo, y pues estamos muy agradecidos porque República Dominicana ha abierto para variar las puertas del país y del corazón de cada una de las personas que nos han atendido a lo largo del camino. Bueno, esto es un evento que se empieza a desarrollar aquí, dentro del suelo dominicano, desde el 11 de noviembre hasta el 16, y es el torneo mundial invitacional de tenis para Olimpiadas Especiales, y aparte de eso está también el Congreso de Olimpiadas Especiales, buscando ideas nuevas para la mejor comunicación, para la educación, la formación de todos nosotros, además de las personas con capacidades diferentes a nivel intelectual, para poder entrar en un mundo de mayor inclusión cada vez más, ¿no? Qué bien, interesante, de verdad. Y, Erika, ¿y ahora en tu trabajo como compositora, o sea, tú te mantienes siempre escribiendo, haciendo cosas? ¿Tu trabajo cómo tú lo divides, o sea, entre compositora o la cantante? Las dos cosas. Las dos cosas. Yo siempre digo, dice como yo, que ocupo mucho espacio, entonces hago muchas cosas a la vez, desde pequeñita. Pero fíjate que como compositora, por ejemplo, siempre he tenido esa vena, ¿no? Entonces escribo para otros colegas y les hago como canciones a la medida, o coescribo con ellos, para que ellos se sientan como peces en el agua a la hora que quieren defender una canción, ¿no? Es la única forma de poder conectar con el público. Ahorita estoy trabajando en varios proyectos, hemos estado trabajando en lo último de Mark Anthony, que está por salir. Estuve trabajando con Thalía, con Aikon también, en el lado americano, con Ali Brooke, que está también. Ella es una... Ella es una de las Fifth Harmony, de donde salió Camila Cabello también. Sí, correcto. Y aparte haciendo cosas también para Brasil. Ahorita tenemos la novela A las Siete de la Noche, con una canción nuestra. Digo nuestra porque en una de las cuatro versiones hice un featuring con Gente de Zona, que la canción que está sonando es ese co-featuring con Gente de Zona. Por ejemplo, como cantante, ¿dónde fue tu último concierto? Ahorita hice un concierto de 25 años precioso en Panamá, porque justamente... ¿Tú eres panameña? Sí, se cumplían los 25 años de mi carrera y entonces hicimos como un camino por toda la trayectoria como artista, como compositora y también por algunas cosas que he hecho por el mundo de la televisión, que como te digo, no me he quedado quieta. ¿Qué estás hecho por la televisión? De todo, hijo. Bueno, por ejemplo, yo he sido juez de Idol en Puerto Rico por varios años. No se me pongan celosos. ¿Aquí hacían Idol también? No, no, no. No, no, todavía. Vamos a hacer rayos. Ok. He hecho algo de cine, he hecho teatro musical, he hecho programas de televisión. Bueno, en mi país, por ejemplo, yo tenía un programa que era justo antes de Sábado Gigante, en los Sábados, de 4 de la tarde a 7 de la noche, donde no solo cantaba, sino que entrevistaba a otros artistas. Siempre he hecho televisión musical, fue como un accidente que llegó a mi vida en la televisión, pero lo agradezco mucho. Y hoy por hoy, aparte de eso, creo formatos de televisión también como empresaria y estoy trabajando franquicias de proyectos como el que tengo en mi fundación, que se llama Talent Pro, que significa talento con propósito, donde pues es como un talent show en distintas categorías, pero donde se practica también la responsabilidad social. Colega, una pregunta. Colega, ponme una autora. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Somos todos colegas porque somos comunicadores. No, no, no. No, no, no. Y le encanta el autor, él le encanta el autor. También. ¿Dónde se pone mi motor? Tú no puedes, Álvaro, eh. ¿Tú no somos colegas o no? Tú eres autor de letras. Bueno, ahí está el tema mío, porque se ha pegado en dosis. Perdón, por favor, silencio Tú necesito silencio, por favor Alberto, ¿tú te atreves A decirle a Erika Ender En su cara, de ahí a ahí Estamos hablando de las autoras Del tema Despacito Que tú escribiste Ella no lo escribió, fue Yo escribió uno también con CDK Dile, por favor, oye, vamos a ver Donde llega tu nivel Pero ven acá, afuera de eso, para mí todos somos Colegas porque estamos aquí en el mundo Yo me refiero Al tema de las escrituras Ah, puntualmente Yo me refiero a las profundidades de la letra Dile, por favor, oye, por favor Mírala a los ojos Y dile a Erika ¿Cómo se llama el tema que tú escribiste? No, mi tema titulado fue el último Mi bigote huele a ti Está en la voz del chaval Ya entendí todo, gracias Usted lo quiere escuchar un poco Un éxito nacional No estoy segura, ¿será que se puede? Sí, claro El horario familiar Sí, sí, por favor, ayúdame Porque No estoy segura, ayúdame No estoy segura, ayúdame No estoy segura, ayúdame No estoy segura, ayúdame No estoy segura No estoy segura, no estoy segura, no estoy segura, no estoy segura, no estoy segura... Mi bigote huele a ti ¡Sato, amigo! Mi bigote huele a ti Señor ¡Es novena! Mira, tú vas a decir Número uno, rima tiene Sí Número dos, realidad tiene ¿Sabes cuánta gente puede dedicar a esa canción? Todo el país ¿Colega? ¡Déjame mi crédito! Diga que tú sí. ¿Conmigo o no? ¡Ay, Dios mío! La pregunta que le tenía la colega... Mira, eso fue una pausa comercial. Ok, pausa y volvemos. De todos esos artistas con la cual tú has grabado y has tenido colaboración, ¿cuál ha sido alguna experiencia especial con unos de ellos por el trato, por lo que ha pasado con la canción, entre otras cosas? Tú sabes que yo no he tenido malas experiencias como tal. Y ahí me van a cantar Mare otra vez. ¡Mare! No, de verdad que ha sido muy especial. Yo creo que cuando hay buena comunicación, todo fluye bien. Sí me ha pasado que en alguna ocasión de pronto me cambiaron alguna palabrita o alguna cosita y uno como que es celoso con los hijos de uno, ¿no? Pero luego entiendes que mientras no sea algo que dañe la canción como tal y que daña la comunicación del mensaje como tal, está todo bien. Así que sí te puedo decir que he tenido una gran cantidad de colegas que me han hecho el honor de grabarme. Entre ellos dominicanos. Mili Quezada, por ejemplo, me ha grabado. ¡Ay, sí! ¡La reina de Mare. ¡La reina de Mare. Y la quiero muchísimo. Y es una persona increíble. Y yo siento que al final ellos, lo que han hecho no ha sido más que vestir de gala las canciones que uno humildemente escribe, ¿no? ¡Qué linda! ¡Qué linda! Vamos a darle un bañito de pueblo a Erika. ¡Erika! ¡Qué linda con nosotros! Baño de pueblo, baño... Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No, sencillo... Ya me bañaste el pueblo con la bachata. No, no, pero ahora, ahora, por la gente llamándote. Erika, entere en este programa en mi... ¡Suegolpes! ¡Ah, lo pongo aquí! Me voy para la calle, Erika Ender. ¡Buenas! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Sí, me gustaría saber las canciones que ella le escribió a Mili. A Mili. A Mili, Mili me ha grabado... ¿Cómo estás, mi amor? ¡Buenas noches! Mili me grabó una canción que sonó mucho, que se llama Cheque al Portador. Voy a firmarlo en Cheque al Portador. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí! Muchas felicidades por ese talento que usted tiene, de verdad, un gran, gran talento. Uno escucha muchas canciones y uno no sabe quién, de dónde viene la musa y uno se sorprende muchas veces. Aparte que una muy elegante mujer. ¡Muchas gracias! ¡Uy! Y una pregunta, fuera de los pasitos, ¿cuál es la canción que más, como que más le llega, la que más impacta de todas las canciones que usted ha escrito? ¡Ay, Dios mío! Esa es una pregunta muy difícil, porque depende del momento de mi vida. Por ejemplo, voy de atrás para adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando escribimos Candela de Chayanne, eso marcó un antes y después en mi carrera. Eso fue hace muchos años. Fueron la primera canción que tuve en listas en Billboard internacionalmente. Y marcó mi carrera porque me enseñó que podía vivir de esto. Pero luego llegó una canción como Cinco Minutos de Gloria Trevi, que estuvo 52 semanas en primeros lugares. ¡Es un tema! Y que me trajo, trajo un divorcio, me sirvió de, yo creo que de psicólogo, porque yo digo que en la música es una maravilla que uno termina escribiendo canciones. En lugar de gastar en el psicólogo, gana en regalías. ¿Cómo se llama la canción de la regalía? Y fue una gran canción, Cinco Minutos, Gloria Trevi. Gloria, perdón. Sí. ¿El dibujo vino después o escribiste la canción por el divorcio? Ah, no, esa la escribí por el divorcio y fue una maravilla. ¡Ah! ¡Vámonos cinco minutos! ¡Vámonos cinco minutos! ¡Vámonos cinco minutos! ¡Vámonos cinco minutos! Vamos a ver. ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Noches! ¿Cómo están ustedes? Un placer comunicarnos. ¡Vamos bien, hermano! ¡Cuénteme! ¿Sabes que el dominicano somos medio afectuoso? Yo quiero hacer una pregunta a Erika Eus. Una pregunta seria, muy seria. ¡Vamos a ver! La pregunta es, ¿algún artista que ella haya rechazado, que haya dicho no? Buena pregunta. ¿Tú no vas a tocar mi canción? No, me ha pasado eso todavía. No, no. No me ha pasado hasta el momento, al contrario. No. No, 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 no. ¿Cuánto te la sabes, Diana? No de pe a pa, pero usted sabe que yo me la aprendo rápido. Dale, dale. ¿Saben quién es esa? Gloria Trevi. Gloria Trevi, cinco minutos. Una canción que escribió Erika Ender tras su divorcio. ¡Guau! ¡Qué bochilla! ¿Cuántos años duraste de casada, Erika? Estuvimos 12 años juntos. Pero yo me quedo con lo bueno, mareo, mareo, ¿no? ¡No, mareo! Me quedo con lo bueno. ¡No, mareo, mareo! Me quedo con lo bueno, pero lo bueno y lo malo es una maravilla, porque yo te decía ayer, mientras más uno vive, más uno tiene empatía y uno escribe. ¿Qué tiempo haces tú de divorciar? ¿La primera o la segunda vez? ¡Sí, pero recibe este! ¡Ah, pero ya es viva! ¿Ya tú tienes un matrimonio? ¡No, mi amor! Perde el tiempo nunca. La tercera la vencida, pero mira, el primero me dio el Billboard, el segundo me dio el Grammy, el tercero me da el Oscar y ya paramos ahí. ¡Ay, pero paluca! ¡Pero pícala! ¡Pero pícarona, eh! ¿Pero qué tiene ahora que te divorciaste ahora? ¿La segunda vez? ¡Sí! ¿Tres años? ¡Tres años! ¿Y qué? O sea, vi... ¡Ah, se pegó de pasito! ¡Tú no le comes cosas, hombre, ni nada! ¿Cómo es? ¡Que no le aguantas cosas! ¡No le aguantas cosas los hombres! Mira, yo te digo una cosa. Yo creo que una tiene que ser segura de sí misma, dar lo mejor de uno, porque yo te puedo decir que yo he dado lo mejor de mí en las relaciones, pero a veces uno dentro del mismo techo crece en direcciones distintas. Es muy complicado también que un hombre entienda que uno vive montado en un avión y el hombre latino tiende a ser un poco celoso y posesivo. Entonces uno está aquí por una misión. con aquel pelo y eso. Y que el porte... Pero bien portado, una tipa de valores que va de la pelo. Voltea, voltea. Pero he durado mucho, he durado 12 años con uno y 7 años con el otro. Mira, mira, que eso dice... Y sin mirar para el lado, ¿eh? Y a parte, los hombres no siempre se portan bien. A veces aunque tengan tremenda casa matriz, se ponen a mirar su cursal. Mal, mal, mal. No, ahí es que ellos son grandes. Ahí es el asunto. Y yo no me pregunto... No me pongo que se la defende a los hombros, pero no me atrevo. Erika, Erika, yo no pregunto. Pero a ti te enamoras mucho, imagino, en ese... Dejo pretendientes, pretendientes, sí, pero... Y el de F de Instagram, ¿bien? ¿Y el qué? El de Instagram. ¿El de Instagram? ¿Los mensajes privados? A veces le proponen... Oye, me proponen hasta matrimonio por ahí, la gente. Ajá. Sí. Y más si el dominicano, el dominicano se ve que el primer día ama. Sí. ¿Y al segundo se quiere casar contigo? No, no puede vivir sin ti. Exacto. ¿Cómo es la canción? Vamos, vamos, vamos. Vamos, profesor. Cinco minutos, vamos a ver. Diana Philpott. No, díf. En la versión de Cinco Minutos. Qué bochinche, qué bochinche. Escrita por Erika Ender. Vamos a ver. Dios mío, fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! Y me odífono a Mauri. ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? Grande, sí. ¿Ese es el año pasado? Mira, dice... ¿El año pasado? ¡Caíste bien! ¡Caíste bien! Mira, dice Elizabeth Sánchez que esa canción de Erika Ender, dice, cuando te saludé fue pura cortesía. Sí, fue pura cortesía. Lo cortes no quita lo valiente. Bueno, pero hablando de todo un poco, Gilberto, por ejemplo, también, que me ha grabado Enseñame a Vivir Sin Ti, me preguntaste de varias canciones, Enseñame a Vivir Sin Ti, una canción que es... Enseñame a Vivir Sin Ti, a no morir al verte ir. Exacto. ¿Cómo que dice esa? Esa misma, ella se la sabe toda. Candela, Indispensable, también, este... De hecho, el primer Grammy me lo gané con una canción llamada Taúd, que me grabaron Los Tigres del Norte, que es regional mexicana. Para el primer círculo de oro, yo me lo gané. ¿Tú tocas qué instrumento tú dominas? Guitarra y piano. Guitarra y piano. ¿Y usted cuándo mira ahora eso? Lo voy a ver. Edmita, Nazario, que también suena mucho aquí. Edmita me ha grabado alguien más. ¿Te acuerdas de alguien más también, que suena mucho? La pasión tiene memoria, también. Esa también. ¡Ay, Dios mío, qué chula! No, 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 Erick, una estrella de... Es una honra tenerla aquí. ¡Buenas! Jocheta. Eh, hermano, Ericka Ender con nosotros. Tres preguntas, Lomé. Venga. No, dos, dos, nada más dos. Venga. Primero, ¿de dónde oye de Panamá? ¿De qué parte de Panamá? De la ciudad de Panamá, a mucha honra. ¿Por qué? Porque tú vas a Chitré por ahí. Ah, no, me encanta Chitré, pero no, soy de Panamá. Segundo, Jocheta. Pero tú la chugaviaste como tres veces en el programa, ayer. Y aquí también. Y aquí también. Y aquí también. Y aquí también. Y aquí va todo, o sea, que tienen total... Chugaviándote. ¿Qué es eso? Chugavión. Chugavión, mamá, qué cochita rico. Que a esos pensamientos tú le perteneces. ¡Ah! Dije que a esos pensamientos le perteneces. En mis pensamientos tú me perteneces. ¡Ah! Y la tercera, la tercera. Bueno, no, ah, no. Se fue. Se fue la tercera. Huyó. ¡Dos últimas preguntas para Erika! ¡Buenas! ¡Ay, qué rico que la conseguí! ¡Dime de ti! Erika. Buenas noches. A mí me va tan bien con los Capricornios. Yo soy Sagitario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo pego, no lo pego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo pego! ¡Bárbaro! ¡Sagitario está el 21! Así que me va muy bien con los Capricornios. ¡Yo soy Sagitario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay, no hay dinámica! ¡Pero qué bueno, qué bueno! ¡Ella está la 21! ¡No hay dinámica! ¡Suerte, suerte, 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 hermano! ¡Ultima, buena! ¡Ultima, buena! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Bárbaro! ¡Buena! ¡Una! ¡Buena! ¡Una dinámica! ¡Una damas que me gusta oír mucho a Diana! ¡Diana pudiera lanzarse a cantar! ¡Sí, ella está en eso! ¡Ay, qué lindo, canta! ¡Ay, gracias! ¡Necesito una inversionita para que se... ¡Yo soy de la época de... ¡Erika te va a escribir una canción! ¡Ay, sí! ¡Qué chocía! Yo le iba a decir, mira qué maravilla, porque yo dije, si mira para acá tienes otra compositora. ¡Sí, te tratás rodeada! ¡No! ¿Tienes variedad? ¡Sí, qué caras! ¡Ay, lo honcho también de compositor, él te dio! ¡Ey, sí! ¡Ey! ¡El mareo, mareo lo hiciste tú! ¡No! 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 ¡Él tiene grandes éxitos! ¡Pero mira! ¡Venga! ¡Yo lo... ¡Venga! 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 ¿Tú sabes lo que yo he bailado de esa canción? ¡No! ¡En serio! ¡Con todo el que soy vegetariano! ¿Tú eres vegetariano? ¿Y por qué eres vegetariano? ¿No te gusta la carne? ¿No te gusta la carne? ¿No te gusta la carne? ¿Le gustan los vegetales? ¡No! ¡Por compasión! ¡Mira! ¡Por varias bolas! ¡Voy! 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 ¿Por convicción o...? ¡Por compasión! ¡Por compasión! ¡Por convicción! Y por entender un poquito, porque muchas veces en la sociedad uno no se informa realmente de qué es lo que uno se está comiendo. Y hay muchos alimentos hoy en día que están genéticamente modificados y con hormonas y al final la gente no entiende por qué se enferma. ¿Fue por decisión propia tú misma? ¡Fue por decisión propia! Porque papá intentó hacer un vegetariano a nosotros, la berenjena, la cayota... O sea, todos los tuyos, o sea, por ejemplo, tus comidas hoy han sido vegetales solamente. ¡No! La gente piensa que es vegetal y le ven cara de conejo a uno que nada más come zanahoria. ¡No es así! Hay cualquier cantidad de variedad que uno puede comer. Y yo como granos, yo como frijoles, yo como pasta, yo como de todo. ¡No es importante! ¿Tú has probado y aquí tú has comido frijoles? ¿Erika? ¿Qué es de frijoles? Erika, y aquí ya has probado... ¡Pérate! No, traducción... Ensalada, ensalada de granos. ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice aquí? ¡Frijoles! Aquí se dice así, aquí se dice así. ¡Habichuelas! Y frijol no se entiende. No, el otro. Sí, 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 también. ¡Mira, Erika! Pero Erika... ¡Ay, Dios mío, perdón! ¿Sabe que estoy hablando de un mayor internacional? ¡No! ¡Excusen ustedes! ¡No, no, no! ¡Está probado lo de aquí! ¡Está probado lo de aquí! ¡Los frijoles de aquí! ¡No, no! Yo sabía que la zanahoria es muy buena para la vista. ¡También! Pero el whisky es mejor. ¿El whisky? ¡Es mejor! ¡Sí, porque ve doble, ve más! ¡Te puede ver doble, sí! ¡Pues es inteligente! Continúo con mi exposición y la venta aquí a mi artista, ¿no? Sí, el pollo, el pollo. De verdad que si el pollo es tu canción, felicidades. Vamos a escuchar. Mucho de la bailes. Ya bailaron su perrito. Están bailando su mono, ¿eh? Pues, chúmeles y pollo. Ahora vamos a disfrutar de un baile que está sabroso. Ahora vamos a disfrutar de un baile que está sabroso. Se llama El Baile del Pueblo. Muy bien, bueno, Dios mío, vamos a ver. Espérate, me falta uno. No, no, no. No, Dios mío, no. Me falta uno. Me da... Me dijo un pájarito que hay algo con El Baile del Maletero también. Ah, no, por eso no es mío. A mí me gustaría ver que tú bailaras El Baletero. Pero, por favor, Aguchillero, primero que... No, 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 ustedes están haciendo mío. No, Erika, Erika. Mira, cuando comienza la Navidad en el país, el tema La Misma Pela, también es una composición de nuestro colega aquí a mi diestra, ¡Que cumple 20 años! Pero, ¿en serio? ¡No, no, es serio! Reconocele la voz Ahora él tenía como 20 años Le enseña el baile del maletero a Erika Ay que miedo, que miedo Yo primero voy a... No, 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 no Ustedes dos, no Ustedes dos, tú le enseñas Bájate ahí Bájate Erika Si no es un baile en horario familiar Gracias por ver el video 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 Erika Rubio aunque no devuelva Señor Rubio En la República Dominicana Ya en una actuación Un show y eso Ay eso yo espero Claro que sí Me encantará volver pronto Y que hagamos algo muy interesante por acá Qué bien Erika Ender en este programa El mismo golpe El mismo golpe Gracias por ver el video Gracias por ver el video